Nunca creí que me fueras a engañar con otro amor Pero ahora que lo veo estoy sufriendo y solo espero que nunca te arrepientas Solo tengo fe en mi Dios que está en el cielo, solo Él sabe cuánto sufrí por tu amor Solo Él sabe cuántas lágrimas lloré por ese amor que tú nunca me diste Si algún día te cruzas por mi camino no pretendas ni siquiera saludarme Pues en cambio llevarás un gran desprecio de aquel amor que algún día tú despreciaste Solo tengo fe en mi Dios que está en el cielo, solo Él sabe cuánto sufrí por tu amor Solo Él sabe cuántas lágrimas lloré por ese amor que tú nunca me diste Si algún día te cruzas por mi camino no pretendas ni siquiera saludarme Pues en cambio llevarás un gran desprecio de aquel amor que algún día tú despreciaste Solo tengo fe en mi Dios que está en el cielo, solo Él sabe cuánto sufrí por tu amor Solo Él sabe cuántas lágrimas lloré por ese amor que tú nunca me diste Adiós, adiós amor mío, adiós, adiós lindo amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!